La vida fue dura Como la perrie Pasé por mil cosas Y no me arranqué No traía un centavo Menú pa' comer Yo sé que usted le trae palabras para las que voy a decir Dígame La neta Cante de pinche por ahí ¿Te lo sabe o no? Con básquet de bon Cante de bon Muchachos Con básquet de bon ¡Ánimo! Pero es muy triste No poder progresar Un solo pa' fricol Me puede alcanzar Por eso yo me atreví Dije yo me voy de aquí A donde me viene Vengo del rancho de la latita Con los hueraches cruzados caminamos recio Que recio fue mi vida No tenía otra salida Más que salir de este encierro Y se vienen tiempos buenos Con rumbo para califas comencé de cero Desde chico batallé bastante Por la culpa de un cobarde Por la culpa de un cobarde me quedé sin padre De ahí para adelante tuve que ponerme vivo Y emprendimos un camino Tenía que dejar el rancho Los recuerdos de mi viejo Lo sigo guardando La vida no ha sido nada fácil Y a pesar de tanto esfuerzo Sigo pa' adelante Y la suerte de mi lado Me respalda mis hermanos Siempre nos gustó el trabajo Y el amor por mis pequeños Mi familia que tanto amo Saben que los quiero Ha puesto mi vida en un volado La suerte traigo conmigo Para todos lados Me gusta jugar, poca Y en cuestiones de desmadre Me gusta calar la banda Y ayudar a las personas No le pido nada a nadie Y mi bolsa no llora Vengo de un ranchito muy pequeño Ya en un camino descalzo Ya pasó ese tiempo Siempre tuve la certeza De ser alguien en la vida Y hoy se cumplen esas metas Llevo el nombre de mi padre Con orgullo para todos Mi nombre es Juan Vázquez Llevo el nombre de mi padre